La Catedral de una de nuestras más destacadas artistas en ese género musical. No se muevan, continúen con Conversación en La Catedral. La Isla. Estoy en La Isla. No he abandonado nunca La Isla. Pobre mío. Creí entender que me pasaba la vida dando la vuelta al mundo en espiral. Error. Donde no ceso de dar vueltas es en La Isla. Lo único que conozco es La Isla. Nada más. Y tampoco la conozco, pues nunca tuve fuerzas para mirarla. Cuando llego a la orilla me vuelvo hacia el interior. Nos sentimos muy contentos de tener aquí con nosotros esta noche a Xiomara Fortuna. Xiomara, cantante. Xiomara, compositora. Xiomara, investigadora folclórica. Xiomara, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien. Contenta de estar aquí y poder compartir contigo y la gente que te sigue en este prestigioso programa. Que nos están siguiendo a través de las frecuencias de radio y también por CDN Canal 37. Xiomara, yo creo que sería interesante empezar esta conversación contigo remontándonos un poquito a los orígenes de tu trayectoria. ¿Cómo se inicia Xiomara Fortuna en el canto, en la composición, en la música? Bueno, realmente me inicio en este mundo del arte y la cultura desde el teatro. ¿Ah, sí? Desde el teatro. Yo tuve un dilema muy grande. Yo empecé haciendo teatro recitando a Pedro Miri y los otros poetas, autores dominicanos, dominicanos musicalizándolos para teatro. Y una vez, bueno, como que se fue la luz y no se podía hacer la obra. Y como yo siempre cantaba, me pusieron a mí a cantar para llenar el programa de la noche. De verdad. ¿Y eso llegas al canto? Eso yo tenía 12 años y cantaba mucho Mercedes Sosa, Pablo, Silvio y ese género. Entonces completé ese programa y de ahí para adelante a mi casa llegaban a contratarme para el concierto. De modo que llegas al canto prácticamente de forma accidental. Muy accidental. Así mismo llego accidentalmente a decidirme por la carrera porque fui a representar la juventud de mi pueblo a un festival, a Cuba. ¿Ah, sí? Y cuando llegué aquí para ir a Cuba en el 78, al Festival de la Juventud, estaba ahí en el PCD, que era quien organizaba eso, y me dice, Menú, ¿y esa no es la muchachita de Montecristi? Ella tiene ahí como mucho rato. Digo, sí, yo estoy aquí hace como 6 horas. Y entonces dice ella, Mira, ya no vamos para Cuba mañana, pero hay un viaje para Jamaica, que hay un festival. ¿Tú quieres ir? También. Y entonces me fui a Jamaica y como era la única cantante dominicana, pues allí tuve que representar el país y ahí tomé la decisión de dedicarme profesionalmente a este quehacer. Qué bien, qué bien. De esa manera. Y ahí compartí con Dani Rivera, Lucecita Benítez, Moliendo Vidrio, y todos esos grupos que se dedicaban a hacer lo que era la canción Nueva Trova o canción de protesta. Es ahí donde yo nazco como cantante, donde empiezo a hacer mis primeros pininos. Vengo a Santo Domingo y empiezo a arrasar en la universidad, a cantar protesta. Sí, yo recuerdo. Era una forma muy bonita de decir patria. Exacto. Andar con la guitarra y comunicar cosas. Eso fue algo que enriqueció mucho todo lo que es mi espíritu, que ya venía un espíritu rebelde, porque el embarazo de mi mamá fue en el 58, yo nazco en el 59 y vivo todo ese periodo de... Convulsión social en el país. De convulsión social de la guerra. En toda América Latina. Y eso conforma lo que es el espíritu de Xiomara Fortuna, que hoy en día no está muy lejano de ese movimiento en términos de letra. Qué bien. ¿Y tuviste oportunidad de asistir a alguna academia para estudiar música y canto o eres fundamentalmente autodidacta? Totalmente autodidacta. Qué bien. Yo empecé, aunque tuve mucha ayuda, tuve gente como Aida Bonelli, que me ayudó mucho en cuanto a la composición, a la letra. Y tuve ayuda de Chiqui Vicioso, de Tony Vicioso, musicalmente. Me dio mucho curso sobre armonía, sobre ritmo. O sea que ya yo llego e inmediatamente dejo de tocar protesta y formo parte de un grupo de jazz dirigido por Tony Vicioso. Ya comparto con músicos, ya Tony nos da clases porque él viene de los Estados Unidos y quiere formar un grupo de jazz. Aquí la gente, los jóvenes que él buscó para conformar el grupo no habíamos tocado jazz. Entonces él empezó por darnos clases, y entonces así formamos ese grupo. Pasamos ahí como tres años haciendo jazz, música de Tony y letra mía. Y luego cuando empezamos las investigaciones, pues vimos que era mejor hacer una música dominicana y decidimos hacer un jazz dominicano con raíces afro-dominicanas. Y empezamos a hacer una serie de composiciones, también música de Tony y letra mía, que imagínate, era a nivel de jazz que se estaba. Bueno, Tony sale del grupo, yo me hago responsable del grupo y sigo componiendo y haciendo letra para el grupo. Y ya hacemos una música mucho más aterrizada, mucho más popular en el sentido del alcance de la gente. Y con una intención ya muy seguro que queríamos hacer fusión afro-antillana. Queríamos dirigirnos ya desde Santo Domingo hacia el Caribe, con todos sus componentes. ¿Consideras tú, Xiomara, que es la herencia afro-antillana sinónimo, en términos ya culturales quizás más vastos, sinónimo de identidad del pueblo dominicano? En una gran parte. En una gran parte, en todo lo que es nuestra cotidianidad, hay un gran peso de nuestras herencias africanas. Un gran, grandísimo peso. Tanto así que, durante toda nuestra historia, pues, todo lo que son nuestras herencias españolas están bien presentes, se nos refuerzan, se nos educan. Por eso, con esas influencias, sin embargo, las influencias africanas, a pesar de ser prohibidas, de ser vista como cosa muchas veces diabólica, mala, negativa, pues, persiste, perdura y perdura, porque es un... un porciento muy grande que nosotros cargamos de nuestras herencias africanas y que la gente, a través de lo que son nuestras manifestaciones culturales, ha mantenido durante toda nuestra historia. esta, esta, digamos, esta, esta intencionalidad de volver a las raíces afro... africanas, digamos, las raíces africanas que van a dar origen a lo que es la cultura afroamericana o afroantillana, ¿tiene repercusión, así como la trabajan ustedes aquí, ¿tiene repercusión también en otros países del Caribe y en América Latina? ¿tiene repercusión? Fíjate este movimiento de trabajar a partir, yo no digo del folclor, porque considero, muy personal, que el folclor es una representación de, de X manifestación, o sea, cuando llevamos a teatro una manifestación autóctona, estamos haciendo folclor y eso, ahí entran una serie de elementos de espectáculo que ya es otra cosa. Que no están en lo autóctono original. exactamente, está la fantasía, está la creación ya de la persona que está trabajando en el folclor. Entonces, yo prefiero hacer esa, esa aclaración y yo me voy directamente no a folclor, porque entonces tendría que ir a donde Doña Josefina, mi niño, a Sadique Elizardo, a buscar la fuente y no está ahí la fuente. La fuente está directamente en la comunidad. En los grupos regionales. Exactamente, la gente que mantiene estas tradiciones. Ese es el verdadero folclor. Ese es el verdadero, ese es el verdadero, esa es la verdadera manifestación étnica. Lo encontramos en los grupos que mantienen estas tradiciones a veces puramente africanas, otras fusionadas o ecliptizadas con españoles, taínos o qué sé yo y africanos. Pero me gusta... Sincretizadas, digamos. Sincretizadas, eso es lo que quería decir. Gracias. Sincretizadas. Voy directamente a los grupos, a la población, a donde se mantiene la cosa más o menos fiel al origen de estas manifestaciones. En ese sentido, desde los años 60, ya a nivel internacional, se viene trabajando a partir de esas raíces. Empiezan los africanos, empiezan con los grupos como ¿Quién son? ¿Quién son? ¿Quién son? ¿Quién son? Que son aquellos que localizan... Movimiento de la negritud, de la power en los Estados Unidos. Desde ahí ya empiezan a buscar las raíces. Claro. Y ahora, actualmente, estamos buscando las raíces, pero no solamente las raíces negras, sino todo el mundo está buscando sus raíces. En medio de toda esta globalidad, es necesario que haya una particularidad dentro de lo... de lo... de lo amplio. Claro. De la diversidad. Algo que nos distingue, ¿verdad? Algo que nos distingue. Es preciso, es necesario. O sea, no todos podemos tocar igual, no todos podemos bailar igual, comer igual. Tenemos eso al alcance, pero dentro de eso es necesario ir hacia atrás, ir hacia nuestras raíces para tener una identidad como pueblo en medio de toda esta revolución que está pasando. Volver a comenzar, decir Pedro Díquez que se venía. Y está pasando esto a nivel mundial. Ya vemos con los españoles que están yendo a su flamenco, que están yendo a raíces mucho más lejanas todavía, fusionando siempre. ¿Por qué es interesante la fusión? Porque a partir de la fusión nacen cosas nuevas y podemos entonces evolucionar y desarrollarnos como personas y como pueblo. Es muy fácil hablar contigo de todas estas cosas, Xiomara, con todo tu conocimiento, pero yo quisiera que empezáramos también a dar tu voz, tu música y tus letras al público que nos sigue. Así que vamos a regalarles una canción. Una canción, sí. Yo quería decir algo, compartir algo, un secretito. A ver. Tú sabes que yo empecé a cantar y que yo no componía, simplemente musicalizaba. Y a mí empezó a ponérseme el título de cantautora sin que yo hubiese escrito ninguna letra. Entonces yo me vi en la necesidad de hacer una letra. Eso fue en los años ochenta y cinco por ahí. Igual que la guitarra, el cantautor tenía que tocar la guitarra en ese momento y aprendí un poco de guitarra para poder decir esas cosas que yo quería decir. No me considero guitarrista y en ese momento tampoco era compositora, pero voy a hacer un tema que fue de los primeros que yo compuse. Muy bien. Vamos a escucharlo. Ahora qué, quiero tocar tu tierra con mis labios ahora qué, mi corazón abierto te reclamo, ahora qué, veo una luz cercana que me llama, ahora qué, siento el calor humano de tus manos el mundo amenaza con que se va a acabar el mundo amenaza con que se va a acabar el mundo amenaza con que se va a acabar Y digo que no, esta vida es mía y por ella voy a luchar Y digo que no, que esta vida es mía y por ella voy a luchar Obsesión, poder Me dice negra insolente Que hago incendios sin cerrillos Y el fuego de la revolución se extiende Como culebra y lendrán, un arcoíris sin sol Me dice negra insolente Que hago incendios sin cerrillos Y el fuego de la revolución se extiende Como culebra y lendrán, un arcoíris sin sol Y el fuego de la revolución se extiende Volvemos en breve con Xiomara Fortuna, nuestra invitada de esta noche Continúen con conversación en la catedral Yo he ido a estudiar para crearme un estilo muy, muy genuino Compay Se han ido con el arco Unos almas allá Otros andan rodando Se han ido con el arcoíris sin cerrillos Y crearme un estilo muy, muy genuino Sobre todo la forma de hacer, de corear que tienen La forma de hacer coro El tipo de melodía, de armonía que se utiliza al cantar La polirritmia que existe y que es parte de nuestra música Y también elementos de lo que es nuestra cultura negra en términos generales Elementos en términos de danza De movimientos Para hacer performance dentro de las canciones La letra, lo que ellos dicen Lo que ellos cuentan Toda la oralidad Que tienen estas manifestaciones A través de su quehacer De esa práctica Encontramos la forma de vestir Los colores que se usan Una serie de cosas que van a conformar el espectáculo Y que cuando la gente vaya Va a encontrar en su totalidad Algo con que identificarse Algo que nos dice Eso somos, eso somos nosotros Todo eso Aporta a lo que yo soy hoy en día De estas manifestaciones Prácticamente todo Tú cantas Contra La explotación Del hombre por el hombre Contra La discriminación racial Contra La opresión a la mujer Denuncias con tu canto Te acomodaría El que se pensase Que está tu arte Matizado ideológicamente O que eres una Compositora y cantante De temas Cargadamente sociales Hay de todo Hay de todo Pienso que El artista Cuando se debe A su arte Tiene ciertos compromisos Y uno de sus compromisos Es ser fiel A sus sentimientos O sea Un artista Cuando va a trabajar Hasta que no saca Esa emoción Como la está sintiendo Sigue trabajando Si es un pintor Sigue dando colores Sigue dando brochazos Ahí hasta que ve plasmado Ese sentimiento Que está sintiendo Cuando se le es fiel A eso Entonces Uno atraviesa Por todas Las diferentes Emociones Que es capaz De sentir El ser humano Y ahí Encontramos Todo eso Que tú dices ¿Podríamos escuchar Ahora una canción Tuya Que recoja De alguna forma Esos rasgos Que te caracterizan? Sí, Quarece ¡Gracias! 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 Yo recuerdo, recuerdo muy claramente, Xiomara, que en el año 85 tuve el privilegio de acompañarte a ti, a una serie de artistas, a lo que fue el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, en Moscú. En Moscú. ¿Verdad? En la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sí. Esto, y todavía me emociona, nada más recordar, cómo tú, Luis Díaz, Patricia Pereira, Dulú y Juan Francisco. Dulú, Juan Francisco Ordóñez, que les acompañaba en la guitarra, arrancaban aquellos aplausos furibundos del público que se congregó allí en el festival. Y sobre todo de ese público europeo oriental que no había tenido oportunidad de entrar en contacto con música como las que ustedes, músicas que ustedes llevaron allí, distintos cantos, distintos ritmos. Pero tu arte ha evolucionado de esa fase, digamos, hasta hoy. Y a mí me emocionó muchísimo también ir caminando hace apenas un año por una calle de Madrid y encontrarme con afiches que anunciaban un espectáculo tuyo en Madrid. Y cuéntame, ¿cómo te recibe el público europeo? Porque sé que también has estado en París, has estado en otras capitales europeas. Sabes que así estoy recordando todo. Estoy recordando ese momento en que yo decidí dedicarme profesionalmente a esta carrera ahí en Jamaica, que fue en otro país justamente, y que tuvo una respuesta sumamente calurosa y de aprobación de ese público. Por eso decidí seguir esta carrera. Y así voy viendo como todos esos públicos internacionales, porque desde ese momento, gracias a Dios, he tocado siempre diferentes países, he recogido prácticamente todos los países de Europa, de América Latina, el Caribe, llevando mi canción. Y he tenido reacciones de diversos públicos. El público, ahora mismo, el público español es el que me está cautivando. Porque cuando voy a Francia, canto en español, es gente que le gusta lo nuevo, que le gusta la cultura, que le gusta enriquecerse. Y van allí, pero al no tener la lengua, se pierden muchas cosas, se pierden muchas emociones. Entonces, con España tenemos muchas cosas en común, que entienden y la respuesta es inmediata y es verdadera. O sea, hay una verdad, tanto del artista como del público, al responder en cada una de las actuaciones. Esto ha sido muy rico para mí tener esta vivencia y muy importante. Qué bueno. Xiomara, vamos con tu permiso a hacer una nueva pausa. Volvemos en breve con Xiomara Fortuna, su letra, su música, su canto. Y es que cuando interpretamos sus poemas, decíamos tan mal a aquel inglés. ¡No, no, 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 no! Continuamos el diálogo de esta noche con la cantante y compositora Xiomara Fortuna. Xiomara, ¿cómo percibes tú, de manera personal, como artista, que se inscribe tu arte dentro del contexto de la música contemporánea dominicana? Bueno, yo pienso que realmente le toca, como a los críticos, ubicarme realmente dentro de la música dominicana. Pero puedo decir que yo pretendo, con el trabajo que estoy haciendo, que no es únicamente revalorizar todo lo que somos, todo lo que tenemos. No es rescatar cosas perdidas. No es darle permanencia o revolucionar cosas perdidas o que están ahí y no nos tocan. No es solamente eso. Yo he querido... Pienso que cada artista tiene un compromiso real, como artista. Y es hacer aportes. Es ser original. Es hacerlo nuevo. Por eso se le da ese don a las personas que lo tienen o que lo tenemos, para que aporten a la evolución y al desarrollo de los seres humanos y de los pueblos y de las artes en términos generales, que son los que nos tocan definitivamente. Entonces, siguiendo esto, tú sabes, yo fui alumna de don Pedro Mir. Yo estudié artes en la universidad. Y cuando estudié esa carrera, pues yo tengo una formación que a lo mejor, si no hubiese pasado por ahí, pues me hubiese dedicado a repetirme. Repetirme quiere decir ser una intérprete de boleros, que a lo mejor lo hubiese cantado bonito, pero estaría haciendo lo mismo. Como cantar lo que ya está hecho. Yo pienso que lo que está hecho, está hecho. Y hay mucha gente que lo hizo bien y que lo está haciendo bien. Entonces, que lo que hace falta es gente que haga cosas nuevas y que las haga bien también. De modo que don Pedro Mir sembró en ti dos cosas fundamentales en un artista, que son, primero, conciencia estética y, segundo, búsqueda de la originalidad, ¿verdad? Totalmente. Entonces, aparte de que me enseñó otra cosa, y es que cuando interpretamos sus poemas, decíamos tan mal aquel inglés de don Pedro, que él tiene en su gran poema, Contracanto, Agua de Lujo. Agua de Lujo. Entonces, él siempre me decía, cuando usted no sepa un idioma, usted lo lee como se escribe. Claro. Y así no está cometiendo ningún error. Él me enseñó muchas cosas, porque yo tuve la oportunidad de estar muy de cerca con él en varias ocasiones, no solamente como profesor, sino también como persona que está musicalizando sus poemas. ¿Te consideras tú, Xiomara, una artista que fusiona ritmos afrontillanos, ritmos americanos, y de ahí, en efecto, pules, tallas tu propio trabajo? ¡Oh, oh, oh, hey, yeah! ¡Oh, oh, oh, hey, yeah, 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 yeah! Definitivamente. Yo he experimentado mucho, como pudieron ver y como tú has podido ver en lo que conté al principio, por todos los géneros que he pasado. Tengo la ventaja de que he estado cerca de músicos y de muy buenos músicos dominicanos, como son Quique de Rosario, Rafa Payán, Guy Frometa, Carlos Estrada, Tony Vicioso, David Almengó. O sea, una serie de gente joven que comenzábamos en ese momento y que teníamos la inquietud de hacerlo diferente. Y empezamos a experimentar y experimentamos muchísimas cosas. Y ahora ya estamos, me parece a mí y le parece a los músicos, en nuestra madurez plena, con la conciencia plena de quién sabe lo que está haciendo y lo que quiere hacer. Eso es lo más bonito que podemos tener ahora, la conciencia de lo que estamos haciendo. Ya no estamos experimentando, ya estamos haciendo. Y en ese sentido, pues, es que está la fusión y no solamente fusiono a partir de lo que son las raíces dominicanas, sino que en cada uno de esos países que yo visito, me preocupo por tener contacto con las manifestaciones de esos países para hacer una comparación con las raíces nuestras y buscar elementos comunes y elementos no comunes, pero que pueden estar acordes con los nuestros. Entonces, tú vas a encontrar que en un Congo dominicano yo puedo poner un elemento que parece foráneo, pero es un elemento del Congo haitiano, o puede ser la clave del sur de Martinica, Guadalupe, o puede ser un tambor hindú que va perfectamente, que conecta perfectamente con el ritmo de la zarandunga. O sea, vivimos constantemente, o yo vivo constantemente, haciendo comparación con lo que somos y con lo que está pasando afuera para ver qué me puede aportar aquello que enriquezca lo que tenemos aquí. Y es ahí que sale la fusión, que cuando tú lo pones en Brasil, ellos reconocen su parte. Se identifican, claro. Se identifican y dicen, oye, pero eso es de aquí, digo, no, eso es de allá. Dicen, no, pero que está sonando como samba. Dicen, sí, tiene un elemento de samba, pero la base rítmica es dominicana y allá se llama tal cosa, y aquí se llama tal cosa, lo que está pasando ahí. Entre músicos pasa eso, por supuesto. No, y eso contribuye a la universalización de nuestra propia música, de nuestro arte. Sí, definitivamente, y eso hace, pienso yo, que en los conciertos el público tenga de dónde identificarse. O sea, venimos de Santo Domingo, venimos con una música dominicana, pero usted, usted y usted encontrarán un pedacito de cada uno en cualquiera de las piezas, y eso, los resultados son inmediatos, porque cuando la música no suena, no se publicita, tú sabes, la gente no la conoce, pues le resulta muy rara y de primera instancia hay rechazo si la gente no conoce la música, si es diferente. Pero con esto resulta lo que te estoy diciendo, que la gente la oye y se identifica inmediatamente, no tiene que oír las dos veces. Incluso, hay lugares donde me han hecho coros, y la gente, como ahora que yo fui al Festival de los Pirineos, que era un público de, decían, de unos ocho mil o nueve mil personas, un público amante de la música, amante de las cosas nuevas, y ese público, de pie, como si yo estuviese pegada allá en España. Entre ellos, viviendo entre ellos, ¿verdad? De pie, el concierto entero, cantando y coreando y respondiendo todo. Qué bien. Eso es una cosa impresionante, pero eso lo da la fusión. ¿Consideras tú que está el mercado del disco y de la música en nuestro país suficientemente sensibilizado como para que este género musical crezca, se desarrolle al margen de las travesuras que hay que hacer en la radio nacional? Pienso que el público siempre ha estado preparado para recibir. El público está ávido de recibir, de recibir y de recibir. Aquí lo que nos falta es lo demás. El mecanismo que mueve toda esa maquinaria, toda esa industria en que se ha convertido el arte hoy en día. Eso nos hace falta. Aquí no tenemos inversionistas para la música y creo que para ninguna de las artes. Somos huérfanos y huérfanas de personas, de inversionistas realmente, de patrocinadores, de toda la gente que tiene que ver con que un arte le llegue a esa gente que está esperando. Claro. Vamos, Omar, a escuchar otra canción tuya porque yo sé que el público está siguiendo con interés el diálogo, pero me matarían si les quitara yo más tiempo para poder escucharte. Yo quiero compartir un tema porque quiero que la gente conozca que hay cosas muy bellas en nuestro país. Eso que le llaman folclor, que muchas veces es connotativo, tiene una connotación despectiva. Y quiero compartir este tema que yo encontré en una de las comunidades nuestras, que es de una poesía increíble y de una melodía maravillosa. Es una salve que cantan las mujeres y es una que voy a grabar en un disco que estoy trabajando de cantos tradicionales dominicanos. Este tema reza así, porque como es a capela, reza así. Reza así. Se llama Ay Lola. Ay Lola, eh, cuando se acerca la tarde. Ay Lola, eh, se me aproxima la muerte. Ay Lola, eh, tan solo en considerar. Ay Lola, eh, me voy a acostar sin verte. Ay Lola, eh, mala ya mi mala suerte. Ay Lola, eh, cuando no te estoy mirando. Ay Lola, eh, me mandaste a cortar flores. Ay Lola, eh, te las traje de café. Ay Lola, eh, ay Lola, eh, a tu casa voy por verte. Ay Lola, eh, y a beber sin tener sed. Ay Lola, eh, ay Lola, eh, ay Lola, eh. Qué maravilla. Volvemos en breve con Xiomara Fortuna. Continúen con conversación en la catedral. Yo soy bastante crítica. A ver, a ver, vamos. Con ese tema. Y lo soy con el interés de que las cosas cambien para bien. Convay, va, convay. 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 Semara, ¿cómo evaluarías tú, desde el punto de vista de la calidad, en las letras, en los arreglos, en la música, lo que convencionalmente nosotros llamamos música popular dominicana? Yo soy bastante crítica con ese tema y lo soy con el interés de que las cosas cambien para bien, no con el interés de criticar por criticar. Pienso que estamos muy mellados por un interés económico y eso hace que no se tomen en cuenta una serie de cosas a la hora de publicar un contenido de un arte, en este caso musical. Están los artistas, la gente empieza a estudiar, deja los estudios a medio talle, como diría mi mamá, inmediatamente quiere ganar dinero, quiere tener jipetas, quiere tener cosas, materiales, se olvida del arte en sí y empiezan a hacer lo que se llama la moda. Y casi todo el mundo cae en esa tómbola que es la moda. Entonces vemos que todo el mundo está haciendo lo mismo y que todo el mundo lo está haciendo de una manera sin tomar en cuenta ningún tipo de concepto. La moda que es, en efecto, lo efímero. Lo efímero. Lo efímero porque van directamente al dinero. Muchas de estas personas no son artistas, sino comerciantes. Y como ahora la moda, para la moda no hay que ser cantante, no hay que saber cantar, no hay que saber tocar, no hay que saber nada. Simplemente hay que tener habilidades para introducirse en el mercado y tener un respaldo económico fuerte para lograrlo. Descubrir dónde está el secreto del mal gusto. Eso es suficiente. Eso es suficiente. Eso está haciendo mucho daño, no solamente a la música, sino a la juventud dominicana. Eso hace mucho daño. Eso empobrece espiritual y culturalmente. Eso empobrece totalmente. Eso lleva a la gente a cometer actos, actos que la gente no quiere, pero como son canciones alienantes que la gente consume mientras generalmente está tomando, que va acompañado de gron o de juegos o de qué sé yo, ese tipo de música aliena bastante y a la gente le saca agresividad, le saca muchas cosas feas, que estamos trabajando por cambiar. O sea, somos conscientes de que como seres humanos tenemos debilidades, pero sabemos que tenemos riqueza y queremos sacar esas riquezas humanas que tenemos por el bien nuestro y por el bien de la sociedad. Entonces, creo que debería empezar un poquito más, no solamente en cómo hacerse rico fácil y rápido, sino en lo que podamos realmente aportarle a esa juventud, a esa gente que está en contacto en el día a día con todo ese fenómeno. Bueno, eso no nos lleva a nada y pienso que debía cambiarse esa práctica. Y parte de la responsabilidad lo tienen los medios de comunicación. Es una responsabilidad muy grande de los medios de comunicación, de los patrocinadores. Yo lo siento, yo tengo que decirlo, ese es mi deber. No, no, está muy bien, yo lo comparto plenamente. Y lo digo, yo tengo 20 años de carrera y lo tengo a base de trabajo. No tengo que congraciarme con nadie, puedo decirlo porque... Tu compromiso es tu arte, ¿no? Mi compromiso es mi arte y tengo que decir lo que está malo para que se cambie, porque tengo deseos y tengo mucho interés y quiero aportar a un mundo nuevo. Claro. A un mundo nuevo, a un mundo de cosas positivas para las personas. Y nada, ya es tiempo de que pensemos un poquito, la gente que está detrás de los medios, que pensemos un poquito en ese poder que tienen de comunicar y de llevarle a la gente tantas cosas positivas como negativas y que deben cargar ya el lado hacia lo positivo. La avalancha se inclina hacia lo positivo. Hace lo positivo. Hace lo positivo. Hace lo positivo también trae lo económico. Se tarda un poco más, pero todo viene. Claro. Todo viene. Xiomara, Cumbajé es tu disco más reciente, ¿verdad? Cumbajé, va, Cumbajé. Háblanos un poquito de este disco, ¿cómo, en qué se fundamenta, qué te motiva, qué aspiras con este disco? Yo me siento bien representada por Cumbajé. Aquí concretizamos todas esas experimentaciones. Ahí hay temas desde el inicio de los 80 hasta el 95, que fue cuando empezamos a grabarlo. Incluso el último tema que es, ya vendrán, que está ahí, se compuso ya haciendo la producción. O sea, que por ahí pasa prácticamente toda mi carrera. Y yo estoy muy complacida con el resultado de este CD porque ahí recogí todo lo aprendido en mis investigaciones. Yo le debo mucho de este disco al pueblo dominicano, a la gente que mantiene las manifestaciones culturales. Y le debo mucho a todos, a cada uno de los músicos que pasó por mi grupo y que ha tenido contacto conmigo y que me ha enseñado. Aquí está reflejado también el trabajo de esas personas que hoy ya no son parte de mi grupo, porque unos se fueron para los Estados Unidos y otros se fueron para otros grupos. Pero las experiencias que viví con ellos me dejaron cosas positivas y aquí se encuentran en este disco. Pienso que el pueblo dominicano podrá encontrar en estos grandes testimonios de lo que somos. Yo creo que sí. Y podrá encontrar también para la gente que está haciendo música. Somos muy fiel musicalmente en lo que son las raíces dominicanas en este disco. Xomara, yo quisiera que despidiéramos el programa con tu música, con tu arte, una canción más. Pero antes te agradezco muchísimo el que hayas correspondido a nuestra invitación. Y espero muy sinceramente que sigas creciendo, que sigas dándonos a nosotros aquí, en este terruño y al mundo, tu arte. Bueno, pues gracias. Yo casi nunca hablo, pero una buena entrevista es una buena entrevista. Te agradezco que me la hayas hecho, que me hayas invitado, porque así me has dado la oportunidad de tener ese contacto con la gente que oye la música, pero que no oye lo que uno piensa. Exacto. Voy a hacer un tema que es la forma que yo tengo para cantar al amor y es un tema que yo le llamo Arrullo de Agua y es uno de mis temas de amor más queridos. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.